Dice, una fábrica posee un sistema de alarma contra robos. Dice, por estudios previos a la instalación del sistema, se sabe que la probabilidad de que un día se produzca un robo en la fábrica es 0,08. Probabilidad de que haya un robo es 0,08. Bien, las instigaciones técnicas del fabricante de la alarma dicen que la probabilidad de que suene si se ha producido un robo es 0,98. Probabilidad de que suene si se ha producido un robo. Entonces, aquí hay, pueden ocurrir dos cosas, que roben o que no roben. Bien, si roban, la probabilidad es 0,08. De que no roben es el contrario. 1 menos 0,08. 0,92. Ahora te dicen, la probabilidad de que suene si se ha producido un robo es 0,98. Es decir, si se ha producido un robo, la probabilidad de que suene es 0,98. Por tanto, la probabilidad de que no suene si se ha producido un robo es 0,02. 1 menos 0,98. Y la probabilidad de que suene si no ha habido un robo, es decir, una falsa alarma de que no roben y de que suene es 0,03. Y de que no suene es 1 menos 0,03. 0,97. Ese es el árbol. Ahora, en un día cualquiera, calcule la probabilidad de que no suene la alarma. Esto es la probabilidad de que roben y suene, de que roben y no suene, de que no roben y suene, y de que no roben y no suene. Me piden la probabilidad de que no suene la alarma. La probabilidad de que no suene es... Esta y esta. Es decir, 0,08 por 0,02 y por otro lado hay que sumarle 0,92 por 0,97. Pues no. Este teorema se llama teorema de la probabilidad total. La probabilidad de que suceda un suceso A es igual a la probabilidad de que suceda condicionado a un suceso B1 por la probabilidad de B1, más la probabilidad de que suceda condicionado a un suceso B2 por la probabilidad de B2, y así está el infinito, donde B1 y B2 es un conjunto completo de sucesos. Es decir, que la suma es 1. Entonces aquí yo podría escribir que la probabilidad que me piden de que no suene... La probabilidad de que no suene es igual a la probabilidad de que no suene sabiendo que han robado por la probabilidad de que no roben. Más la probabilidad de que no suene sabiendo que no suene sabiendo que no han robado por la probabilidad de que no roben. En este caso, ¿cuál es la probabilidad de que no suene sabiendo que no suene es 0,02? ¿Cuál es la probabilidad de que roben? 0,08. Más la probabilidad de que no suene sabiendo que no han robado. 0,97 por la probabilidad de que no roben. 0,92. Fíjate que es exactamente lo mismo que hemos sacado aquí. Pero tú no has aprendido esto. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer el arbolito y aprenderse algo de memoria. ¿Tú crees que lo sabes? ¿Lo has calculado o no? ¿Cuánto da? Aquí, probabilidad de que no suene. ¿Cómo? 0,89. Y ahora te preguntan, si suena la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no sea debido a un robo? Es decir, probabilidad de que suene sabiendo que no sea un robo. Pues para saber esto, ¿tú qué harías? La... ¿La qué? La... ¿Cómo se dice eso? Para resolver eso. ¿El qué? Y la probabilidad de S y R. Y no R. La probabilidad de no robo. Esa es la fórmula de la probabilidad condicionada. Esta la C. S y no R sería este. 0,92 por 0,03. Partido. La probabilidad de no R. ¿Cuál es la probabilidad de que no roben? La probabilidad de que no roben puede ser 0,03 por 0,03. Está mal. Lo he hecho mal. Porque preguntan... Si suena la alarma... S. ¿Cuál es la probabilidad de que suene? 0,08 por 0,98 más 0,92 por 0,09. Sí. O también podrías hacer 1 menos la probabilidad de que no suene. Que lo tienes aquí. ¿Tú has hecho la probabilidad de que qué? ¿De que suene? ¿De que suene? ¿De que suene? La probabilidad de que suene es... 0,08 por 0,98 más 0,92 por 0,03. ¿Y esto cuánto es? Está, ¿no? Fácil. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?